Saachila y Herbelagua Última capital del imperio zapoteca Saachila o casa de Saachila es la denominación del sitio arqueológico en relación con un rey precolombino zapoteco llamado Saachila-yo Los zapotecas se hacían llamar también habitantes de las nubes en referencia a su origen mitológico Saachila fue declarada monumento arqueológico el 8 de julio de 1994 Otra definición indica que designa al nombre zapoteco de primera hija de la tierra en relación con el primer día del calendario o lagarto Sipatli que para los zapotecas era el símbolo de la tierra Esta zona ha permanecido habitada desde su origen Guido Munch, investigador interdisciplinario de los vestigios arqueológicos en los trabajos de campo y los códices de esta cultura tiene sumo cuidado de no homogenizar las culturas precolombinas sino de prestar atención a sus particularidades Ya en el año 1580 había barrios zapotecas de mixtecos zapotecos y nahuas que convivían pacíficamente Saachila se encuentra a unos 18 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y a 1500 metros sobre el nivel del mar Por su estructura se deduce que fue contemporáneo a Monte Albán Fue gobernada por la nobleza y regido por el rey zapoteca Cosijo Eza Lamentablemente se han conservado muy pocos restos de la ciudad pues se usaron los montículos para hacer las viviendas posteriores por lo que la zona arqueológica se encuentra en medio del pueblo Pero aún así, se aprecia un estilo refinado propio de clase social y cultura elevada La zona explorada parcialmente comprende una pirámide artificial y una serie de montículos integrados por aposentos y tumbas que son su principal atractivo Guido Munch dice que el símbolo de los rituales funerarios indica la práctica de una religión cuyo principio existencial aunaba la vida, la muerte y la resurrección y los dioses fueron emblema de la transformación eterna del universo y del hombre En Saatchila, última capital del imperio zapoteca la teogonía con su gran influencia en la organización ceremonial y en el ciclo festivo era la base esencial del pueblo tanto en lo económico como en lo social y político La gran influencia mixteca en las costumbres y creencias se manifiesta en las ofrendas, ornamentas, tipos de escritura, etc. Ambas etnias formaron una unidad cultural basada en vínculos matrimoniales El montículo A se encuentra al suroeste de la parte central del sitio y es el más importante en donde se encontraron las dos principales tumbas Los muros en su parte superior tienen la forma tradicional de los palacios zapotecos con un patio central de planta cuadrada y cuartos distribuidos alrededor como viviendas para los grupos elitistas de la ciudad Como resulta habitual en la cultura zapoteca las tumbas eran construidas bajo las residencias Los muros de las tumbas estaban adornados con figuras de estuco vinculadas con el mundo de los muertos como el búho o tecolote Las tumbas 1 y 2 son las más importantes tienen estructura formal con un umbral descendente una antecámara y una cámara principal Se han encontrado restos de estuco pintados en rojo en la tumba 1 y representaciones de personajes antropomorfos y zoomorfos relacionados con la muerte La tumba 1 tiene decorada la entrada con cabezas felinas En la antecámara se encuentran representaciones de personajes con la fecha 5 flor y en el interior hay 7 figuras de estuco de las cuales 6 están colocadas por parejas en las paredes centrales En las tumbas se encontraron restos humanos objetos de cerámica, oro y piedras preciosas y otras materias primas La rica ofrenda funeraria consistía en joyas y objetos de oro y de piedras preciosas anillos, bezotes, cuentas un disco repujado y un mango de abanico La tumba del rey Yoh se compone de una sola cámara sin decoración Se descubrió su retrato en el cual lucía al cuello una gargantilla de cuentas y cascabeles de oro llamada en zapoteco Tangala Yemi Hay relieves que muestran a 4 personajes que pueden ser reconocidos por su nombre calendárico En el interior de las tumbas también se hallaron objetos de alfarería policromada de elaboración mixteco-zapoteca Los códices son muy ilustrativos con respecto a la negociación de los dioses de la muerte con los difuntos Se daba relevancia a los dioses que en algunos casos vestían a la usanza azteca con el traje de caballero águila compuesto de casco y del iscahuipilgi o armadura militar El personaje que planea sobre una urna mortuoria es extremadamente interesante Hay imágenes del dios de la muerte y de Tlaloc Hay una figura en relieve de un hombre con caparazón de tortuga La coraza indica el trabajo espiritual realizado pues la tortuga alude al estado del hombre cósmico En otra cámara mortuoria se aprecia la regencia del dios Kamazoch murciélago maravilloso que conduce al difunto al lugar de la luz en el paso por la vida y la muerte hacia el más allá Dice el venerable maestro Samael Ambeor que el dios murciélago bajaba ataviado con la librea del dios del aire o en forma de búho a las pruebas funerales del arcano 13 Trece peldaños tenían las escalinatas de entrada a los templos Los sacerdotes zapotecos levantaban el brazo derecho mostrando un elemento semejante a una llave Llevan el penacho con el numeral 5 y vigurillas de alabanza además del collar ritualístico o tangalayemi La cerámica en general y los vasos rituales son de una cuidada elaboración en ello se relatan tanto a pasajes mitológicos como actitudes cotidianas Resalta en la cerámica un plato trípode sostenido por las garras de un jaguar y tiene pintada una mariposa que simboliza al sol y al alma liberada y el jaguar que simboliza a la noche y a solo Lucifer El plato representa la dualidad del día y de la noche La cerámica es un libro abierto en donde se explayan los símbolos como el vaso de Mictante Kutli dios de la muerte que tiene en su figura un bastón de mando en la mano derecha y una daga de sacrificio en la izquierda Entre la multitud de ofrendas simbólicas se encontró un disco de turquesa y jade dividido en ocho secciones por piedras rosas con los cuatro puntos cardinales representados por cuatro guerreros Este último bastión zapoteca quiso perpetuar el legado divino impreso en el arte y en su folclore porque el último lunes del mes de julio la comunidad se congrega en el sitio arqueológico llamado El Cerrito para ofrendar a la diosa del maíz Pitao Kosub Para la ceremonia de la diosa Pitao Kosub se elige a una joven de las inscritas previamente a un concurso y que físicamente debe tener el cabello largo y negro ser de piel morena y compartir un tema de la historia de Saachila Oaxaca lo tiene todo entre el folclore su encantadora gente sus vestigios arqueológicos y su siempre deslumbrante naturaleza se localiza para el deleite familiar sus espléndidas cascadas de hierbelagua Las cascadas de hierbelagua se encuentran a unos 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca en la población de San Isidro Roaguía Seguramente fue un lugar sagrado para los antiguos zapotecas porque se han hallado vestigios de canalizaciones de agua para el riego de los sembradíos Este tesoro arqueológico es único en Mesoamérica pues tiene un complejo sistema de irrigación y de terrazas construido por los zapotecas desde tiempos precolombinos que evitaban la filtración y la erosión En hierbelagua las dos impresionantes caídas están hechas de rocas laboradas por el tiempo Se elevan por encima de los 50 metros desde la base del valle tienen 12 y 30 metros de altura y están formadas por carbonatos de calcio con altos contenidos minerales El agua está a una deliciosa temperatura de unos 24 grados muy atractiva para el baño El manantial que dio origen a las cascadas se aprovechó para formar una gran alberca o piscina que funciona como balneario natural El paisaje del que se disfruta hace que uno se sienta cerca del cielo Hay algunas pozas naturales cóncavas desde donde se puede observar muy bien al conjunto de las cascadas en su total magnitud y color A la cascada de 12 metros se la llama cascada chica y fluye por una base con unos 60 metros de ancho y la cascada grande se expande por una base de unos 90 metros Generalmente a estas formaciones rocosas se les llama cascadas de sal por su color o cascadas petrificadas Aunque son muy llamativas el caudal del agua que arrastran es relativamente pequeño El agua que emana del fondo de la montaña está sobresaturada de carbonato de calcio y emerge a la superficie por entre fisuras que hacen caprichosas figuras en el sitio de la montaña El espectáculo impacta porque conforme el agua fluye desde la altura va formando en la pared de la roca en un ángulo vertical unas largas estalactitas similares a las que se encuentran en las cavernas El caudal de agua que hay en primavera varía mucho con el de la temporada de sequía pero su aspecto no cambia básicamente porque el 95% de la superficie de las formaciones rocosas son de carbonato de calcio es este el que les da una apariencia blanca o casi blanca pero hay más minerales en el agua como la plata el barrio o el hierro que son los que determinan el color particular de las estalactitas Sin embargo las capas inferiores de ambas corrientes roca y agua son poco conocidas ya que están selladas por las capas superiores Pero lo más importante es que estas aguas con su alto contenido de minerales tienen muchas cualidades curativas y se puede disfrutar del baño en tan peculiares albercas como en el mejor balneario o spa La alberca con menos profundidad está muy cerca del borde de la cascada y fue construida en el año 2007 Aquí el agua tiene un color turquesa por la gran cantidad de minerales concentrados La otra alberca está aún más cerca del borde y tiene la mayoría de las formaciones rocosas El burbujeo de las cosas es originado por las corrientes subterráneas de ahí deviene su nombre y herve el agua Oaxaca sus gentes y su ancestral legado nos dan miles de motivos para querer volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!